Buenas noches, subsecretario Alain Arenas del periódico El Universal. Me gustaría preguntarle, tomando como ejemplo países como España o Alemania, que han permitido que sus ligas deportivas profesionales hayan podido reagendar su inicio de actividades en México. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese punto? En una segunda pregunta, me gustaría preguntarle qué condiciones o qué factores deberían de darse para que esto se dé. Y en una última pregunta me gustaría cuestionarle, sé que ha habido algún tipo de comunicación con directivos de algunas ligas, específicamente la Liga MX, con usted o con su equipo. Me gustaría saber qué han hablado y qué resolución hay. Correcto. Todavía no lo tenemos definido. Efectivamente, cuando fuimos rumbo al cierre, rumbo al establecimiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia, tuvimos una comunicación muy cordial, muy activa y muy productiva. Ahora tendremos que continuar con ese esfuerzo para que la reactivación de las actividades deportivas esté correctamente enmarcada en el plan general de reactivación. Y aprovecho para comentarles, este plan general lo hemos venido trabajando ya desde hace varios días en un grupo colegiado en el que participa, desde luego, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros colegas, el Instituto Nacional de Pueblos y el Instituto Mexicano del Trabajo. Y estamos justamente identificando el plan general que presentaremos en el curso de la próxima semana. ¿Cuáles son los factores que deberían de darse? Ahí básicamente son un conjunto de factores. No quisiera adelantar vísperas, pero le platico en términos generales. Hay dos elementos a considerar. Por un lado, la salud, que es la prioridad, proteger vidas, salvar vidas, proteger la salud. Y esto, teóricamente, lo que requiere es el mayor tiempo posible que no haya movilidad en el espacio público para evitar los contagios. Pero del otro lado, y esta ha sido esta consideración de estos dos elementos, desde antes de empezar con la jornada de sana distancia, durante la jornada y ahora en la que se acerca el fin programado, está el otro elemento que es los impactos negativos que tiene el mantenernos en esta situación de inmovilidad. Impactos en lo social, impactos en lo económico, impactos incluso en la salud mental, como ya lo relatan nuestras expertas y expertos. Entonces, estos dos elementos en todo momento están en balance y tenemos que encontrar el punto óptimo para abrir. Lo que sí le puedo anticipar es la apertura va a ser escalonada, va a ser organizada y va a considerar, por un lado, los sectores de la actividad económica y social y, por el otro lado, la territorialidad, cómo se comporta la epidemia en el territorio y cuáles son las zonas vulnerables, no sólo a padecer la presencia de la enfermedad, sino las formas complicadas de la enfermedad. Gracias. Gracias.